¿Cuándo puede servir el Espíritu Santo? Tal vez tú has venido por primera vez Y tal vez has perdido las esperanzas De salir un día de tu problema De que tu familia cambie Que tu vida cambie Pues hoy quiero decirte hermano Que la esperanza está aquí en la carpa ¡Amén! En su nombre es Jesús Que siga, que siga la alabanza Que siga, que siga la alabanza Que siga, que siga Espíritu Santo llena Los cielos son abiertos Padre Ahora tu gloria naciendo mi Dios ¡Vamos Ciudad del Alto! ¡Gózate! Chubacito por aquí, por aquí, por aquí Chubacito por allá, por allá, por allá Chubacito por aquí, por aquí, por aquí Chubacito por allá, por allá, por allá Chubacito por aquí, por aquí Gira, gira para Cristo, gira, gira para Cristo, gira Porque hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu familia Hay esperanza para tus hijos, Jesucristo es la esperanza de gloria Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Levanta tu mano Esperanza, todavía hay esperanza Gira de tu lado Para ti y para mí Vamos, díselo Esperanza, todavía hay esperanza Gira de tu lado Para ti y para mí Nunca te des por vencido Nunca te des por vencido Nunca jamás me rendiré Nunca te des por vencido Salta para Cristo, salta Salta, salta de alegría Salta Salta para Cristo, salta Salta de alegría Salta Salta de alegría Y gira Y gira Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Gira con unción 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 Y a su nombre Corazón Y a su nombre Corazón Vamos declarando Cristo vive Cristo vive Cristo vive Nunca te des por vencido Porque eres más que vencedor En Cristo Jesús La esperanza de gloria Eso A ver esas vueltitas Con un grito de júbilo Y todos lo decimos Esperanza Todavía hay esperanza Si tienes de tu lado Para ti Esperanza Todavía hay esperanza Para ti Una vez más Digo esperanza Esperanza Todavía hay esperanza Para ti Esperanza Esperanza Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Para ti Para ti Nunca te des por vencido Nunca te des por vencido Nunca jamás Nunca te des por vencido Nunca jamás Nunca te des por vencido Nunca jamás Ciudad del Alto Nunca te des por vencido Nunca, jamás y todos juntos Santa para Cristo Santa, santa de alegría Santa, santa para Cristo Santa, santa de alegría Santa, santa para Cristo Santa, santa de alegría Santa, santa para Cristo Salta de alegría, salta Ya sabrás decir Comiésalo, créelo, porque está hecho Somos más que vencedores, en Jesús nunca tenés por vencido Levanta tu manito y dilo Nunca te des por vencido, nunca jamás me rendiré Que te escuchen, nunca te des por vencido Cántelo por pasión, nunca jamás me rendiré Cántelo con fe, con fuerza, nunca te des por vencido Nunca jamás me rendiré Nunca te des por vencido Nunca me rendiré A tu hermano de al lado dile Nunca te des por vencido Nunca jamás me rendiré Nunca te des por vencido Nunca jamás me rendiré Y los alegres esta noche Vamos a saltar para Jesús Dos, tres Salta para Cristo Salta Salta de alegría Salta de alegría Los valientes Salta para Cristo Salta Salta de alegría Salta 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 para Cristo Salta Salta de alegría Salta 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 Salta